Hola, hola mis chicas, chicos, vamos hoy a la casa de perfumería The Fruit Company a probar, a conocer un perfume muy muy barato, sin pretensiones porque es lo que es pero dentro de lo barato, que rico huele y nos da lo que promete mirad chicos, chicas, estamos con el perfume algodón de azúcar de The Fruit Company estos perfumes Audi Toilette son muy baratitos, muy económicos yo los compré un paquete de toda la colección en Amazon, que os dejo el enlace por ahí abajo bueno, Audi Toilette de 40 mililitros y viene en esta presentación tan bonita y simpática esta presentación me ha gustado mucho porque si lo que queremos es un tipo de perfumes simpáticos para regalárselos a alguna nena, nene, que les gusten los aromas, pues así vienen muy chulos algodón de azúcar, este es el perfume que probamos y descubrimos el día de hoy duración e intensidad, es un perfume que nos va a durar en torno a las 2-3 horas con una intensidad de media a media suave no he dicho la descripción del perfume pues es un eau de toilette del año 2023 de la familia Gourmand, en verdad y tiene aromas, estos aromas no los vas a encontrar por ningún lado porque no te viene la descripción pero es un perfume que seguramente lleva notas de fresa y algodón dulce mirad, cuando hago ese spray me recuerda a tantos intentos malos de marcas de perfumería conocidas en las que te ponen o te prometen un perfume dulce y al final se convierte incluso muchas veces en un popurrí de aroma un popurrí de perfume que dices yo no sé si esto me gusta mucho o nada y al final donde lo encuentras es en The Fruit Company un perfume baratito, económico, sin más pretensiones y es que cuando digo baratito que es que por ahí se venden hasta 3 euros creo que el set de 4 me costó 10-12 euros no me acuerdo pero sale súper barato huele a algodón de azúcar, huele a algodón dulce con ese aroma de la fresa, algodón de fresa o chicle de fresa o esa sensación de fresita pero muy colosa y dulce de golosina y no tiene absolutamente nada más de complicado decirte que en conclusiones es un perfume que van a llevar desde niños muy pequeñitos y de ser muy muy pequeñito lo puedes utilizar, disfrutar y te va a gustar un montón si tienes alma de niña también te puede gustar si los ves muy baratos valen incluso más baratito que un ambientador y puedes ambientar, aromatizar tu habitación, la cómoda, la ropa, el baño lo que quieras con estos perfumes y si no te puedo decir que no huelen a popurri de perfumes de olores de estos raros sino que huele a golosina de verdad por supuesto es para personas muy muy golosas todas las edades, cualquier época del año, cualquier momento y por supuesto completamente unisex porque incluso los niños que quieran llevar un perfume así de dulcecito fantástico si no, sí que es verdad que te diría que tiene más sensación hacia lo femenino que hacia lo unisex ¿vale? que te toca probar y descubrirlo que estoy segura de que te va a encantar descubrir algo dulce y súper barato espero que esta reseña te haya sido de utilidad un besito enorme hasta pronto